La orden del juez, el partido en marcha, ya la tiene Lozano. Está colocando centro, la busca Damián y lo pasa a ese Fabra. Atención que ahí va Bocaván, mete a víncula, la saca Rodríguez. Se pasó Barco, se viene Boca, libre por Fernández, va el busca, piensa, y yo Cabán. Señoras y señores, saque de Arco. Primero el arquero, después Boca Negra, no se afirmaron para sacar del fondo. En ambas ganó Arco. Estamos llegando a los 10 minutos, centro de Barco, pasado, atento, devuelve Baez. En cara a Zavala, ataca Nacional, entregó para Teresa, Teresa le entró al arco. Ahí saque de meta para Romero López. La hizo más Zavala, porque tenía al compañero en la izquierda muy libre. Se viene a víncula, ataca Boca, va Cabán y va Merentí, el pelota para Merentí, el está... ¡Gol! ¡Gol de Boca! Lo hizo Merentí, 11 minutos, primer tiempo. Gran pase de advíncula, buena llegada de Merentí. Boca 1, Nacional 0, Merentí lo hizo. Demasiado fácil el gol para la distancia en la que estamos jugando. Ya en octavo de final en la vuelta. Miren ustedes la libertad que tenía ahí Barco, no en la izquierda, sino en la vieja posición del 5. Muy libre advíncula y miren Merentí, todos solos en la conducción Barco. Cambio de frente para el centro de advíncula y también solo Merentí. Lo agarraron saliendo. Rodríguez, que va, atención, Rodríguez. Saque de arco. Y no estuvo mal el remate, por ahí podía juntar pase acá a la derecha. Se viene Boca, busca otra atención, que ahí va Medina, la paró larga. Allí se avala. Se cierra Damiani, acompaña a Treza, va al centro, va para Treza. ¡Gol! ¡Gol! El Nacional lo hizo Treza a los 16 minutos del primer tiempo. Empata el partido la bombonera, Boca 1, Nacional 1, Treza lo hizo. Responde muy rápido Nacional, un equipo con coraje y con algo de fútbol. Miren ustedes la cantidad de camisetas blancas que hay en el área de Boca. Tres y uno, asomándose. Gana Treza, la trae el lateral, levanta la cabeza como hizo Advíncula en otro lado. Lo hace también el lateral Baez y se la pone en la frente. A Treza, que empata el partido. Gol número 12 de Treza con Nacional. Se adelanta Zabala, coloca centro. ¡Tapó Romero y está, señoras y señores! Falta de Jonathan Rodríguez. Se acaba de perder el segundo Nacional. ¡Qué bien la hicieron! ¡Qué bien la hicieron! Porque la brota cae justa. Se va adelantando por así Merentiel. Se debía la barrera. Atento. Al córner va bien el centro. Atención, ahí está. Se lo pierde Boca Negra. ¡Señoras y señores! Otra vez lo tuvo Nación. Pasabala con Advíncula. Retrocede Romero. Se la pincha, pero va afuera. Saca de dónde está. Muy interesante el partido Nacional. Pareciera que quiera demostrar guapés a... Figali a veces se pasa de rosca, ¿eh? Porque está amonestado. Atención. Le estira Rodríguez. ¡Va Rodríguez! ¡Va! ¡Así va! ¡Va Arco! Saque de Arco. Ese es el distinto, ¿eh? Para Fabra puede ser. Atención, centro adentro. Un rebote en el camino. La sacó Malcastro y está vinculada. ¡Gol! ¡Gol de Boca! Lo hizo Advíncula y susurda. Al minuto y medio. Dos para Boca. Uno para Nacional. Advíncula lo hizo. Apareció el distinto barco. Cambio de ritmo. Conducción. Miren dónde agarra la pelota. Por un pase muy bueno para Fabra. Que pica habilitado. Por poco, pero habilitado. Centro que pasa. Víncula la Rosa. Ahí está la bolera. Le dio de bolea. Zavala que busca a Damiani. Damiani que va. Le pelotazo de Fagunde. El centro de Benedetto. El arquero que duda. El que la saca a media. Está el tercero. Ahí está. ¡Tremisario! Medina lo tuvo. Ahí está Barco. Tapó el arquero. La está buscando Medina. Habilitado Lozano. Libre Fagunde. Va al centro. Dejó el arquero. Ahí está. ¡Oh! ¡Gol! El Nacional lo hizo Ramírez. Señoras y señores. Empata el partido. En 29 y medio. 2 a 2 está la cosa. Lo perdonó Boca varias veces. No ha aprovechado para liquidarlo. Y es la primera que tiene el Nacional. Empata el partido. Muy buena esta comuna. Sigue Zavala. Suena el silbato de Daronco. Definición por penales. Se adelanta. Va Ceballos. Da la orden el árbitro. Se adelanta Ramírez. Atacó Romero. Se queda con el primer. A Benedetto. Va Polenthal. Allí va Valentini. ¡Gol! Boca Negra se adelanta. Allí va Fernández. ¡Va! Las nubes. Ahí va Gigliotti. Ahí va. Se adelanta Barco. ¡Va! NO. No. is Mrs. Inserio. Laena Barco. Amén. No.